sí pero ese garrobo que estaba ahí en esa quebrada era gigantesco la primera vez que lo vimos nos asustó nos vamos a preparar miren miren hola amigos no les hagan bulla no les hagan bulla hay bastantes conejos aquí ¿por qué vienen tan de malas Modesto? no miren que arrastrada la lleva y el garrobón de aquí con este palo se mete un garrobón que es enorme según dice la gente es grande este garrobo de aquí para chino dice William que hay un colazo mis ojos no son tan experimentados miren dónde está el colazo que dice William miren el colazo que está ahí me dijo esto no hay desde allí miren dónde puya esto no hay llanta esto es una cola mira que ves que es este garrobo no hombre esto sí es cierto esto es cola es que si habían dicho ustedes de que ese animal era grandísimo por ahí tiene que andar no pero 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 modesto me mete una rajadura que hacía modesto usted nunca vio el garrobo de ahí por el kinder el de la el de la quebrada la vez pasada que vi ese garrobo le vi una que me hubiera aguantado que me hubiera montado encima de ella el garrobo de ahí por el kinder se metía en una cañería era tan grande ese animal pero tan grande que había encheros que se parqueaban en el carro en la calle para tirarle desde el puentecito de ahí por donde la ferretería de Chabelo de ahí le tiraban con el rifle pero era un monstruo un garrobo negro enorme enorme a saber yo ya no lo he vuelto a ver fíjese o se murió de viejo o se lo echaron mire donde volví había uno mire que párese párese donde volví había uno que que no podía hacer menos que de aquí donde está usted ¿cuánto y con? ¿será? ¿yo por qué lo vi de correr? ya más de dos metros no creo ya está haciendo igual que Tavo de mentiroso está haciendo igual que Tavo de mentiroso como va a tener más de dos metros un garrobo grande y como volaron un palo ahí yo creo que ya se va a ver un matado aquí a mí por qué don Gil me dijo ya lo dijo sí pero ese garrobo que estaba ahí en esa quebrada era gigantesco la primera vez que lo vimos nos asustó pendejo queréndome quitar esto y una sola acá se debe tocar algo ahí se anda algo en el lomo bueno nos vamos a preparar y se fue el otro mire sí vi que partió el agua donde fue ¿está en el lomo? ¿está en el lomo? no hay guapotes pachines qué guapotes pachines que guapotes pachines bueno hoy andamos pescando nada más para bueno para pasar el rato hacer unos videos extra y ver si se agarra para llevarle al viejito allá a la reina mire cómo se caen los martinos es chivo hacer esto y hacerse unos unos pescaditos fritos riquísimos riquísimos sé que se pueden comprar lo sabemos pero no hay nada como agarrarlos uno mismo el basil pues si está bien pacho si en esa lagunita el pescado se asienta y se esconde imagínense aquí por eso dicen que cuando se apacha son costales los que sacan miren qué chulada tres guapotes bien miren a eso me refiero es el basil el basil como chalateco y se los digo yo que nunca anduve en el agua ni en el monte afuera iba y afuera no sirve ahí es guapote para chino si si y en el día los guapotes porque mira caer entre guapotes grandes por lo que ve hay guapotes grandes que han ido más limpio hay aquí aquí hasta las pilates que han ido así de así pero no sobra de las pilates si si ahorita es para el almuerzo después del almuerzo se pone lo bueno si solo lo quedan agarrado ya se come que pileta si es una pileta bastante grande con las pileteras si para chino ayer si andabas callado y que le pasaba ayer para chino callado si si pero andabas bien callado atado pero andabas bien callado no 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 hay unos Gracias a Dios nunca nos hemos encontrado con un cocodrilo ¿Me quieren astilario o coche? Sí, aquí vi a la escenida a Alejandra ¡Qué pileta más honda! Son piletas que deben tener sus 30 o 40 centímetros de profundidad La primera vez que yo salí a pescar con el canal con Calo y Daniel cuando recién se me ocurrió subir video cayó una pileta que cuando corté el náhuatl la tenía hasta las orejas Está hondo ya No se puede meter ¡Qué pileta va! ¡Qué ingratitud! Se nos ha tocado Aunque ustedes no lo crean con los pocos atarrayazos que ya dieron ya puede almorzar a gusto hondo ¿Qué está hondo Pachino? ¿Le damos para abajo o para dónde? ¿Para arriba o para dónde? ¿Para arriba o para allá? ¡Vámonos! 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 Si no están en el centro ya vamos a ver a la orilla Si no están en el centro ya vamos a ver a la orilla ¿No? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo toqué! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ha generado una burbujita chica! si porque ella esta chula y apenita lo hizo mire yo pensé que ella se había ido porque el medio le había tocado apenita la hizo mira pachino apenita no te vayas a confiar y 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 pues ese pedazo es el hondo tabu ese pedazo era el hondo y y y y y y y y se pinta que está bonito de tilapia donde están ahorita sabe el fondo el cerro de whatsapp amigos como que si fuera de chalate ese ser si ya vi la burbuja y 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